Luego recordé que La Roca no tiene cabeza, ya tú sabes, ya tú sabes, saludos para Maximiliano que está ahí, yes sir Maximiliano, señores La Roca llegó a interrumpir el segmento donde estaba Roman Reigns hablando con Seth Rollins y el público se metió con La Roca y Seth Rollins se estaba burlando de La Roca porque ya Seth Rollins estaba aquí en el escenario con Roman Reigns, La Roca apareció, habían tres personas, ahora mismo en el escenario y Seth Rollins burlándose y La Roca por fin dice aquí, finalmente La Roca ha llegado a Las Vegas y La Roca le pregunta, ¿creen ustedes que La Roca puede derrotar a Roman Reigns en WrestleMania o tendrían que Roman Reigns pueda derrotar a La Roca en WrestleMania? Y los fanáticos estaban gritando, we want Cody, we want Cody, saludos para mi amigo que está ahí en el chat, Tim Malapinta, saludos para el amigo que está ahí Pedro, y los fanáticos gritaban, we want Cody, queremos a Cody, y La Roca sigue preguntando, ¿creen que La Roca debería estar en el evento más grande de WrestleMania? Y el público sigue diciendo, we want Cody, y La Roca continúa hablando, La Roca dice que le encanta la pasión de la gente, así que para todos los presentes y los fans alrededor del mundo, en este momento que todos estén unidos y los fanáticos siguen hablando, siguen diciendo, we want Cody, La Roca quiere mostrarle algo a los fanáticos, guste o no le gusten, deben de respetar lo que La Roca iba a mostrarle, y La Roca le muestra, damas y caballeros, el árbol familiar samuano, árbol familiar samuano, mostrando a la familia de La Roca en el mundo de la lucha libre, donde muestran al abuelo de Roman Reigns, en el lado izquierdo, y en el lado derecho muestran al abuelo de La Roca. Y hacen un zoom cercano, un zoom, donde básicamente tú ves el abuelo de Roman Reigns en el lado izquierdo, y el abuelo de La Roca en el lado derecho. Esto básicamente, este árbol familiar explica la familia samuana. Estos son básicamente los arquitectos del linaje. También mostraron el nombre de Umaga, Edward Fatou Umaga, como ven ahí, mostraron el nombre de Umaga. Mostraron el nombre de muchos luchadores. Yokozuna también estaba ahí, Roman Reigns estaba ahí. Y continuamos hablando, señores. La Roca dijo lo siguiente. Si hay alguna duda de cuál es la familia más grande de todo el wrestling, y cuál es la única familia real, deben ver este árbol. Y por eso Roman Reigns vs The Rock es el main event más grande de la historia, de WWE. Y no me importa lo que ustedes digan, y cállense con esos abucheos, dice La Roca. Soy el campeón del pueblo, aunque a ustedes no les guste. La freaking piedra acaba de hablar. La piedra acaba de hablar. Damas y caballeros. Y se confirma, entre comillas, el evento central de WrestleMania. Y aparece la música de Cody, señores. Llegó nuestro héroe, el salvador. El Cody. Apareció Cody, señores. Apareció Cody, señores. Entonces, qué bonito ver a Cody Rose, mejor conocido como Daniel Bryan en esta historia. Cody Rose, mejor conocido como Daniel Bryan en esta historia, apareció. Y Cody dice, esto es una mierda, dice Cody. Esto es una M, dice Cody. Esto es una M. Y Cody dice lo siguiente. Roman, no es tu decisión de escoger a tu retador. Es mía, Roman Reigns. Es mi decisión. Y Cody dice a La Roca. Roca, te respeto. Pero he tomado una decisión. En WrestleMania 40, en el Main Event, te escojo a Roman Reigns. Ladies and gentlemen, damas y compañeros. Cody ya habló. Cody ya habló. Salud para esas 30 personas. Vale. Conseguirme una... Salud para la gente que está en el chat. Cody ya habló, señores. Se va a poner feo, sí, Pedro. Pedro, esto se va a poner feo, Pedro. Esto se va a poner feo, Pedro. Y se confirma, señores, el evento central de WrestleMania 40. En esta casa apoyamos fuerte a Cody Rose, damas y caballeros. Yes. Y, señores. Y, señores. Roman Reigns le responde a Cody. Y le dice, eres un tonto, acaso, Cody? Esto ya es un trato hecho. Regresa a ser el número 2. El año pasado era tu momento. Pero ahora a nadie le importa, Cody. Que termine tu historia. Eres una vergüenza a tu familia igual que tu padre. Dios mío, señores. Dios mío, señores. ¿Qué palabras han habido de Roman Reigns? Y Cody le responde. Hablas de familia, Roman. De personas que te lamen los zapatos, Roman Reigns. ¿Pero qué pasó con Jey Uso, Roman Reigns? Le pregunta y dice Cody. Ajá. ¿Qué pasó con Jey Uso, Roman? Y Cody continúa hablando. Si tu abuelo estuviera aquí, Roman Reigns. Y si el abuelo de la roca estuviera aquí. Estuviera avergonzado de ustedes dos. Se prendió, señores, esta vaina. Se prendió, señores, esta vaina. Se prendió, señores, esta vaina. Ya tú sabes. Fuego, 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 fuego. Esto te ha prendido. Esto te ha prendido. Ladies and gentlemen, esto te ha prendido. La cara de Seth Rollins cuando se escuchó eso. Oh my God. Y yo, ¿qué chingado estoy pintando o qué? Y yo, ¿qué chingado estoy pintando a qué? Damas y caballeros. Cody lo dijo. Y Seth Rollins. ¿Qué piensa Seth Rollins ahí atrás? ¿Qué hace Seth Rollins, señores, ahí atrás? Y la roca le responde, damas y caballeros. La roca dice lo siguiente. Aquí, señores, este es el momento clave, señores. Este es el momento clave, repito. Momento clave. Aquí es cuando la roca se convierte villano. Heal. Se convierte. Se aquí, amigo. Se aquí, se aquí. Licona. Licona. Hola, bro. Estamos felices por la noticia que será una triple amenaza. Oh, mano a mano. Yes. La roca dice lo siguiente a Cody. Cody, cuando hablas de la familia de Roman Reigns, hablas también de mi familia. Y cuando hablas de mis ancestros, hablas de mis. Cuando hablas de los ancestros de Roman Reigns, hablas de mis ancestros. Y cuando hablas de la sangre de Roman Reigns, hablas de mi sangre. Así que ahora tenemos un problema. Le dice la roca a Cody. Y le pegan su bofetada. Fuego. Fuego. Pup, 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 pup. Fuego. Fuego. Pup, 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 pup. Se confirma que la roca se convirtió villano. Damas y caballero. Pup, 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 pup. Cachetada para Cody Rose. Y Triple H se mete a separarlos. Señores, si la roca gana en WrestleMania, we riot. Ya tú sabes. Anota eso por ahí. Anótenlo por ahí. Y Triple H vino a separarlos. Seth Rollins defiende a Cody. Y le mienta a la madre a la roca. Y le dice Seth Rollins muy enojado a la roca. A mí no me importa que tú seas nuevo jefe de esta compañía. Tú no puedes hacer lo que tú quieras en esta compañía. Y señores, vemos a los primos unidos. The Rock. Roman Reigns. Están unidos esta noche. Los primos. Qué belleza, señores. Qué belleza. Un saludo para un amigo que está ahí. Ten mala pinta. Desde el público americano. Salud para ti, mi hermano. Señores. Qué locura. Salud para esas 50 personas que están conectadas. Los primos, señores. Están unidos esta noche. Seth Rollins insultando a la roca. Diciéndole malas palabras. A la roca. En verdad, señores. Seth Rollins es irrelevante. Aquí ahora mismo. La roca es villano. Roman Reigns es villano. La prueba de fuego para Cody. Si es capaz de manejar. Este nuevo nivel de presión. Y el nivel de promos. Esto va a ser la prueba para Cody Rose, señores. Si Cody Rose, señores. Puede pasar este nivel. Y la presión. Cody. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si Cody Rose, señores. Puede pasar este nivel. Y aguantar la presión. Jorden. Sigo siendo el campeón máximo. Y Wargate. Y el cringe tribal me la pelan. Ja, 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 ja. Los memes, ya comenzaron los memes Y La Roca, señores Es Heal La Roca es villano Se prendió esta madre, Joaquín, ya tú sabes Juan Camilo, se prendió esta madre La Roca se convirtió villano Esta fue la cara de La Roca Después del segmento Después de lo que pasó Con Seth Rollins y Cody Rose La cara de La Roca Lo dijo todo, señores La Roca es Heal Hollywood Rock ha regresado Hollywood Rock, señores Ha regresado Dice aquí en el chat Esto me lo esperaba Pero es un Heal Rock Es maravilloso Es como el año 2003 Esta historia está aún mejor Que un Cody Rose vs. Roman Reigns 2 Es que Cody contra Cody contra la mejor familia Samoana The Rock y Roman Reigns juntos Esto está a otro nivel de cine Damas y caballeros Es que amigo Giovanni The Rock The Rudo Roman Reigns solo sacó a Jimmy Unes The Rock Smackdown The Rock The Rudo The Bloodline Es que Juan Camilo Seth Rollins y Cody Rose vs. Roman Reigns The Rock En Elimination Chamber Tipo No Way Out 2007 Batista y The Undertaker vs. John Cena En HBK Ey, 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 ey Ahora sí está hablando Juan Camilo Dice aquí That dare me The Rock It sucks Dice aquí Emanuel Ahora odio A ese calvo Jajajaja 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 PU 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 Yeah Así que Maximiliano Eyo ¿Vos crees que haya Un combate en equipo En Elimination Chamber? Roman Reigns Vs. Cody Dudo que pase Esto la verdad Nah Esto no va a pasar There is no way Eso no va a pasar Eso no va a pasar No se amen No se la crean Eso no va a pasar, damas y caballeros Eso lo dudo mucho que pase No se hagan la idea Eso no va a pasar, señores Prende tu like, señores Activa la campana, señores Mi nombre es Ello Latino Estamos aquí, señores, hablando De lo que ha pasado Con la roca Roman Reigns Esta noche, una noche increíble Para el wrestling Que opinan ustedes, señores En el chat, se prendió esta vaina Carajo, si Juan Camilo, señores Esto se acaba De prender Oficial, señores Roca Versus Cody Versus Roman, triple Amenaza La roca se convirtió Heel Villano La roca se convirtió Heel Y se unió a su primo Roman Reigns Unidos Riéndose Señores Y es tantal, señores Quiero brincar A esta próxima parte Triple H, señores En backstage Escuchen, señores Triple historia Llama esto Triple historia El ego De la roca, señores El ego de la roca Está gigante Ok, señores Triple H Dijo lo siguiente Cuando le hicieron una pregunta En backstage Sobre lo que pasó Triple H Dijo lo siguiente En estos momentos Son difíciles Hay gente Hay Bueno, en estos momentos Es muy difíciles Hay mucha tensión Ahora mismo Y hay muchos Egos Palabra Importante Hay muchos Egos Y justamente La roca estaba caminando Detrás de batidores Con Roman Reigns Andaban los dos juntos Y la roca le exige A Triple H Que arregle Este desorden Y Roman Reigns Dijo que también Quiere que lo arregle Triple H Se va Insultando Bueno, la roca Se va insultando A Triple H Damn 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 That is a damn Sheesh La roca se fue Insultando a Triple H Diciéndole básicamente Quien es el verdadero poder Quien es el que tiene el poder Ahora mismo Fuuu Damas y caballeros Señores Damas y caballeros Turn hill De las rocas Señores Turn hill Of the rock Que opina el pueblo Señores Hollywood rock Ha regresado Juan Camilo Wow Que locura Que locura Señores Que opinan ustedes Estamos leyendo los comentarios Del pueblo Señores Wow Señores Que opina el pueblo Esto es Wrestlemania 40 Wrestlemania 40 Oficialmente pactado Mi opinión Mi opinión es el combate Señores Que se viene Ese es el combate Señores Que se viene Señores El combate El combate El combate El combate La roca Lo hace La roca Insulta A triple H Señores Que opinan ustedes Señores La roca Insultando A triple H H Básicamente Diciéndole Yo tengo El poder Aquí Esto es Básicamente Lo que la roca Está diciendo Yo tengo El poder Aquí Yo domino Esta compañía Más que Triple H Que opina El pueblo Que opina El pueblo Se aquí Angel Ey yo Como está Ya triple H Lo hizo Oficial Yes sir Se viene Triple Amenaza Señores Triple Amenaza Triple Historias A los Triple H Señores Roman Reigns Y The Rock Juntos Juntos La roca Atacó A Cody Rose Y le pegó Su bofetada Que momento Tan histórico Señores En WWE Que opina El pueblo Señores Esto fue Un momento Histórico Señores La roca Atacó A Cody Rose Que Locura La roca Oficialmente Es Villano Es Hill La roca Es Hill Damas y Caballeros Ya Lo que ustedes Querían Se les dio Ya 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 Señores Oficialmente Señores La roca Se une A Roman Reigns La roca Se une A Roman Reigns Estamos Reviviendo WrestleMania 30 Versión Cody Rose Ahora En esta vez No es Daniel Bryan Es Cody Rose Que opinan Ustedes Señores WrestleMania 30 One more time Vamos a leer el chat Vamos a leer el chat Vamos a leer el chat Se quiere el chat En Twitter Triple H Oficial Cody Rose vs Roman Reigns Set vs Oh Triple ángulo Dice amigo Juan Camilo En el chat No Quiero triple venaza Yo quiero The Rock vs Roman Reigns Punto A Cody Lo van a dejar fuera No Triple ángulos You're beautiful Señores Triple ángulo Déjame chequear el Twitter Déjame chequear el Twitter Se hizo oficial One on one Entonces Dejaron la roca afuera Oh Damas y caballeros Wait a minute Oficial 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 Damas y caballeros En Twitter Triple ángulos Juan Camilo Oficial en Twitter La decisión fue hecha Cody Rose Va a terminar Va a tener oportunidad De terminar su historia En WrestleMania Roca vs Oh La roca se quedó fuera What No La roca dijo Si no me quieren aquí No me importa Dijo la roca No voy a estar Damn La roca se quedó fuera Damas y caballeros La roca is out No What No way No way What What No no Esto es una trampa No lo crean No lo crean No se confíen No se confíen Señores Es un gancho No way La roca is out No está en Wrestlemania No está en Wrestlemania What Pinche cabrones Of What No Juan Camilo Doble ángulos Doble ángulos Juanca Doble ángulos No 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 Wait a minute Wait a minute Triple H Hold up Hold up Hold up Hold up Bro 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 Triple H Bro Bro Porque tú Tan rápido Damn Bro Triple H Ya decidió Señores Pero que alguien me explique Que pasó aquí Para mí que la roca se enojó Señores Para mí Mi opinión La roca se enojó Porque la fanaticada quería Cody Para mí La roca decidió Y dijo No Si los fanaticos quieren Cody Vamos a darle Cody Damn Señores 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 No lo puedo creer Juro What You gotta be kidding me Man Dice que No Cody está feo Acuérdate We want Cody Seth versus Cody Bro No No Juro I just said Cody versus Roman Va a ser Triple H Versus The Rock En Lasomania Oh No estaría mal Yo No Man No 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 La roca Será Que Dice que Amigo Vicente La roca será que Le cueste la victoria A Cody En Lasomania Uh Buen punto Buen punto Buen punto Buen punto Señores Señores Ustedes lo vieron Con sus propios ojos Cody Rose Versus Roman Reigns Oficial No hay que decir más Se confirmó Señores Cody Rose Versus Roman Reigns Wrestlemania 40 Wrestlemania 40 El hashtag We want Cody Acaba de ganar Acaba de hacerse oficial La roca Is out Está fuera Déjenme chequear La página De noticias Déjenme un segundito Para ver Que dicen ellos A ver Que dice PW Insider A ver Si ya salieron Noticias Que fue Si fue Que la roca Decidió Cáarse fuera Señores Señores Oficial La roca Is out Triple H ya no puede luchar Está en el chat Oh wow Oh mira aquí señores Mira aquí señores Los grupos de facebook Los grupos de facebook Ya lo anunciaron también Dice aquí Damas y caballeros Tenemos el main event De Wrestlemania Roman Reigns Cody Rose Es momento Es momento De terminar La historia Bueno señores Es oficial Señores Triple H Lo hizo Oficial Es oficial Damas y caballeros Es oficial La historia Se termina En Wrestlemania 40 Damas y caballeros Se quien dice aquí Es justo Porque Cody ganó El Royal Rumble Claro que si Emanuel Eyo Lemmy Comentense aquí Da Delmi Esa es una cortina De humo Dice Delmi El final La roca va a estar O puede ser Que venganza De Triple H Esa es la roca Tienes un buen punto Tienes un buen punto Cuidado Si una cortina De humo Cuidado Si una cortina De humo Señores Tienes un buen punto Delmi Tienes un buen punto WWE Señores Jugando a la movida Se quien dice Chavo Amigo Giovanni Giovanni The Rock Jimmy Uso The Rock Jimmy Uso Rosario Sokova Roman Reigns Cody Rose Oh Y si Roman Reigns Ayuda Oh no no Y si la roca Ayuda A que Roman Reigns Gane en Wrestlemania No 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 Señores 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 Que que no Que acabamos de ver Que acabamos de ver Que acabamos de ver Damas y caballeros Que acabamos de ver El futuro de Wrestlemania 40 Pero que paso Se que los comentarios Que paso Que hagan que Yo no entiendo Señores Yo estoy confundido Oficialmente Señores Triple H Señores Hizo la movida Vamos a hacer Cody vs Roman Reigns Ya no tenemos Que Ya tenemos Todo Oficialmente Pactado Diga lo que Diga la gente Cody vs Roman Es lo que el pueblo Quiere Y eso Lo que le vamos a dar Son palabras De Triple H Si Las rocas Suena muy bonito Si Suena muy bien Pero al final Triple H Dijo no Vamos a darle Lo que hay que darle Que es Roman vs Cody Eso es lo que el pueblo Quiere señores Si nos ponemos A pensar Si WWE Y la gente De TKO Y todos los jefes Quieren Hacer lo correcto Tienen que darle El combate A Cody Rose Eso es lo Correcto Eso es lo Correcto Tu me entiendes Si ellos quieren Darle a los fanáticos Y como ellos Dicen Que los fanáticos Se merecen Lo bueno Lo que ellos pidan Los fanáticos Hace mucho Están pidiendo Cody 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 Queremos Cody Queremos Cody Queremos Cody En las últimas 24 horas Queremos Cody En las últimas 48 horas Queremos Cody Creo que Es lo ideal Y es lo perfecto Si La roca tiene un ego Muy grande La roca Quería vender Dicen Razomania Más grande De todos los tiempos Pero no El pueblo Hablo La fanaticada Hablo Se que amigo Manuel Cody Merece terminar Su historia Y en el primer lugar La roca Nunca tuvo que Aparecer Buen punto Mi pana Buen punto Buen punto Mi pana Señores El pueblo De wrestling Hablo Ustedes querían algo Muchos querían Roca Y Roman Otros querían Roca Y Versus Cody Versus Roman Reigns Triple H Ya Hablo Se acaba de anunciar Damas y caballeros El combate Para Razomania 40 Duela A quien le duela Grite Al quien grite Triple H Triple H Acaba de darnos Oficialmente Este combatazo Muchos no lo quieren Otros si lo quieren Yo en mi opinión En mi opinión Esto es lo más importante Ahora mismo En mi opinión Cody Versus Roman La roca puede ser Para un Razomania 41 Para allá Para que se yo Para allá En Inglaterra O donde sea Ahora mismo Ahora mismo La gente está en Cody La roca va a vender más Si La roca vende más Es verdad La roca vende más Es verdad La roca es más reconocido Mundialmente Si La roca es un Una mega estrella En Hollywood Si Pero que es lo que quieren Los fanáticos de wrestling Quieren a Cody Carajo Y si los fanáticos Quieren a Cody Que son los que ven Tu producto Y pagan por todo Si ellos quieren Pueden agregar a la roca En una triple amenaza Y ya Dime tú a mí No vamos a poner loco Así que La roca interviene Pero lo justo es que Jey Uso También aparezca Y lo impida De hecho Fue mencionado por Cody Es verdad Es verdad Buen punto Buen punto Rey Así que la delmi The Rock vs Roman Reigns Es un buen combate Deja a ver si Muchos de whatsapp Quieren hablar A ver si Juan Camilo Me quiere llamar Deja a ver si Juan Camilo Quiere hablar Señoras y señores Se ha dado Oficialmente El combate Que todos Queremos ver Otras personas No lo quieren ver Otros Si lo quieren ver Yo respeto Las opiniones De cada quien WWE Decidió Darnos Este gran combate Yo estoy Muy contento Muy feliz Creo que es Algo Necesario Cody vs Roman Número 2 Eso va a vender Como quiera Eso va a estar Bueno como quiera Eso va a estar Bueno como quiera Ellos recuerdan Lo que te dije Antes Ellos Las Rock vs Roman Reigns Se pueden enfrentar Pero ahora No Pero no ahora Aquí Luis La Rock Es el verdadero Jefe de la mesa Dice Luis Estoy contigo Luis Estoy contigo Luis Rock Es el verdadero Jefe de la mesa Pero ahora mismo No Ahora mismo La gente Esta en Cody Rose Ahora mismo Ahora mismo La gente Esta en Cody Rose Seamos honestos Señores La gente Esta en Cody Rose Y Triple H Lo sabe Un saludo Para todos Ustedes En el Shack Te digo A ti Señores Esto se acaba De poner Muy bueno Esto se acaba De poner Muy bueno Ustedes no entienden Esto ahora Apenas acaba De empezar Estamos rumbo A Razomania Esto puede cambiar Señores Esto puede cambiar Esto puede cambiar De aquí a par de días No No se sorprendan Si cambian la historia Y nos den a la roca También mezclado aquí Como lo hicieron con Batista En ese año ¿Se acuerdan cuando Batista No se sorprendan Si Triple H Cambia de aparecer Y nos dan una triple Amenaza Me encantaría Una triple amenaza Me encantaría Me encantaría Roca Uff 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 Yo se que Yo se que Esta decisión Va a poner A muchos Enojados Otros Van a estar felices Ah Señores El hombre Hablo El hombre Hablo Damas y caballeros ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Jeuso Rudo Versus Cody Haxax Ruan Cody Ah Ey 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 Esto señores Esto Se está poniendo Se está poniendo Muy bueno Suscríbete Prende tu like señores Esto está poniendo Muy bueno señores Creo que WWE Tiene planes De darnos Un buen show Escuchen bien WWE señores Quiere darnos Un buen show Yo sé que Yo sé que La gente de Endeavor TKO Quieren darnos Un buen show Porque Si no me equivoco Este va a ser el primer WrestleMania De Triple H solo No O si Sea como sea Triple H va a querer Darnos un buen Razomenia Y Y mucha gente Van a estar viendo Este Razomenia Porque Triple H Está en el mandato Estamos dominando Señores Esto Se está poniendo Muy Picante Muy Entretenido Hay un potencial Muy alto De que este Razomenia Venda Como nunca Y yo digo Que deberían de agregar A la roca Aunque sea una Tril amenaza Para que la vaina Se ponga más entretenida Más picante Estamos La roca Va a ayudar A vender más Aunque al final Lo gane Cody Creo que la roca Sería Necesario En términos De monetización De monetizar más En términos De Sabe De seguir vendiendo más La roca Es necesario Si Todos queremos a Cody Y que Cody Se enfrenta a Roman Reigns Solo Pero en términos De vender más dinero Vender más plata De llenar más arenas Créeme Tu vas a querer Agregar a la roca Es mi opinión Es mi opinión Señores Y Esto Está Esto va a explotar El internet Esto está Trending topic Ahora mismo Cody Rose Está en tendencia Señores Ustedes Me entienden Cody Rose Sigue en una Maldita tendencia Todavía Y el tipo Han logrado Su objetivo Con el hashtag We want Cody El hashtag We want Cody Lograron Su objetivo Que es Meter A Cody Rose En la Freaking Historia De Wrestlemania Muchos Lo querían Dejar afuera Cody Y no No me dejen A Cody No me dejen A Cody Afuera Señores No me dejen A Cody Afuera No me dejen A Cody Afuera No me dejen A Cody Afuera Que opinan Ustedes Señores Cody Rose Pueda terminar Su historia Yes Or No Prende tu like Activa la campana Suscríbete La historia La historia La historia Se podrá Terminar Wrestlemania 40 El evento T T